En varios municipios de todo el país, especialmente del Departamento Central, vencerá este 31 de marzo el registro de conducir, por lo que las autoridades instan a los conductores a acercarse a renovar y perforar sus documentos para evitar inconvenientes en las calles, es decir, evitar pagar a última hora. La perforación de la licencia de conducir se debe realizar cada año en la dirección de tránsito de cada municipio. En Asunción, el vencimiento de la licencia concuerda con la terminación del número del registro, es decir, si termina con el número 1, el registro vencerá en enero, el número 2 en febrero y así sucesivamente con los siguientes meses. Las multas por no tener perforada la licencia de conducir van de 3 y hasta 6 jornales mínimos, dependiendo de cada municipio. Un jornal equivale a unos 75.000 guaraníes. No seas de aquellos acostumbrados a la hora paraguaya y acercate a perforar tu registro de conducir. Para La Nación, soy Vanessa Silguero. Gracias por ver el video.